La exposición consiste en un conjunto de obras que van de la escala monumental a la escala pequeña y aprovechando que este espacio maravilloso ofrece esta versatilidad, es decir, que tiene un claro importante con árboles altos y otros espacios que son como rincones que uno puede descubrir. He querido combinar estas dos escalas, monumental con los guardianes, que es un conjunto que ha viajado ya, ha estado en París, en Londres, en Madrid y en otras ciudades, y otras piezas que son inéditas, de hecho hay algunas que apenas hace tres meses que las he terminado. Por ejemplo, háblanos un poquito de esas piezas inéditas. Pues las piezas inéditas son unas en las que combino mi trabajo tradicional en hierro de fundición y de obra maciza, pesada, con obras más ligeras en aluminio. Y entonces en este caso hay dos obras, que son una pieza que está en la entrada, una cabeza bastante primitiva que está en la entrada y un pequeño toro, que son en hierro y llevan una máscara brillante que refleja la luz. Me gusta mucho ese juego de la pieza en hierro que absorbe la luz, es densa, con el espejo prácticamente de la máscara. Y luego otra cosa totalmente nueva es las máscaras que hace años que estoy trabajando, las he presentado aquí por primera vez recubiertas de una película de níquel, con baño electrolítico de níquel, que refleja la luz como un espejo. Entonces he montado una instalación entre los árboles, que me gusta mucho porque se descubre cuando estás paseando, no es algo que sea tan evidente, sino que se integran en el espacio y están medio escondidas. La escultura del estanque, no sé si ha cambiado, pero cuando, según íbamos paseando, parecía como que emergía. No sé si te diste cuenta de ese detalle. Sí, sí, de hecho la idea es que se refleje, está como levitando sobre el agua. Y me encanta ese juego, también de los reflejos del agua y de los reflejos de la pieza, como se reflejan el uno en el otro. Me gustaría preguntarte específicamente por los guardianes, guerreros, guardianes, porque remiten un poco a Buda, pero remiten también a los guerreros de Xi'an. Exactamente a qué hacen referencia. Háblanos un poquito de ellos. Para mí son, como yo les llamo, guardianes, son como custodios, custodios de la historia, de los valores esenciales. Y efectivamente son una especie de síntesis, fusión de diferentes iconos históricos. Para mí es importante que se transformen en un icono. Por eso, de hecho, hay una repetición. La repetición, el hecho de poner un grupo de cinco, en ocasiones de diez o de veinte, como cuando los puse en recoletos, es para que se diluya el significado individual de cada pieza y se convierta en un icono. Simplemente es un símbolo que representa algo. ¿Y en qué están basados? ¿Están basados en la Edad Media, en Oriente, en Occidente? Bueno, como muchas de mis piezas, es una combinación de recuerdos que se combinan en mi mente y que en un momento dado la inspiración produce una forma. En este caso, el primer deseo que tuve de realizarlos fue a partir de la parte trasera de la cabeza, de la nuca, que observé en unas cabezas camboyanas del siglo XII. Me interesó muchísimo ese trabajo, entonces quise hacer una pieza en la que pudiera recuperar esa relación entre cabeza y espalda y nuca. Y entonces surgió la idea de hacer una pieza que estuviera inspirada en la postura del Buda, sentado, pero que tuviera otras connotaciones. Y entre la iconografía y el material, relacionarlo con la época del medievo europeo y con la antigua china. Es decir, es una combinación, pero en el fondo lo que estoy hablando es desde hoy. O sea, es una obra contemporánea de una persona, un artista que vive hoy, pero que tiene todo eso en mente. Es un guardián todavía más pacífico porque es un flautista, es un músico. Es un músico inspirado en representaciones de músicos cicládicos, asirios. O sea, es una imagen muy pacífica, monumental en escala, es mucho más grande que los guardianes. Mide 4 metros de alto y pesa 2.500 kilos. Y me encanta el hecho de una pieza que para mí es un icono arcaico de mi obra. Es decir, en mi obra es una pieza que tiene un componente más arcaico que los anteriores, que los otros. Y me encanta verlo con ese telón de fondo tan majestuoso y tan monumental y tan antiguo. Es muy impresionante. Te voy a preguntar por los barcos. Primero, ¿por qué no los has traído? Y bueno, ahora que además está tan de actualidad todo el tema de los refugiados, tú que no has nacido en España, y bueno, es tan evocador el tema de los barcos. Háblanos un poquito de ello. Sí, el barco para mí es un símbolo universal, en primer lugar. Está en todas las culturas y en todas las épocas de las civilizaciones. Tiene un componente, yo creo que, de lectura individual. Es decir, que es una metáfora de la vida, del paso, de una vida a otra, del transcurso del tiempo. Pero al mismo tiempo, efectivamente, cuando se viven estas imágenes cotidianas de éxodos desesperados y de continuos huidas en barco, que estamos presenciando, se asocia a los éxodos de todas las épocas de la humanidad. Siempre se han vivido. Ahora están en la actualidad de una forma muy dramática. Y, de hecho, yo esta instalación de barcas de la que me estabas hablando la entiendo un poco así. O sea, que viene muy a colación en los tiempos que vivimos. Lo que pasa es que no todos los espacios se prestan. Es decir, que este espacio de aquí, de la huerta, pienso que si acogiera las barcas no le daría ese carácter que mencionas. Se vería, quizás, bonito, pero se vería de una forma más decorativa. Yo preferiría eso mostrarlo en un contexto, una iluminación como la que hice en la Sachi Gallery en Londres, más teatral, más dramático, para presentarlo con ese componente. La posibilidad de poner una barca grande, como la que tengo de 18 metros, que he expuesto en Francia, en Madrid, es muy difícil ponerla. Se hubiera podido, quizás, exponer en el acueducto, pero no hubiera tenido la distancia con el acueducto suficiente para que eso se pudiera leer de una forma óptima. Y en la rotonda no cabía. Entonces, esa es la razón. Podría haber estado la pieza grande aquí, sí que seguramente hubiera funcionado, pero entonces hubiera tenido que renunciar a muchas otras, porque tiene una escala muy grande. Porque realmente hay mucho contraste de los guardianes que están sentados con el movimiento de las barcas, ¿no? Sí, las barcas están además presentadas como esqueletos, son como vestigios del tiempo, como lo que queda de una época. Y están, como dices tú, en movimiento, pero en realidad en un movimiento congelado. Están con una especie de andamiajes, unas estructuras que las soportan. Y con relación a estas piezas son mucho más, tienen una sensación, transmiten una sensación de más provisionalidad, ¿no? De algo que está, pero que no está, que es el resto de algo. Yo pienso que para la exposición y las dimensiones también de los árboles que hay alrededor y tal, esta era la instalación perfecta. Los Iron Man han viajado por el mundo. ¿Qué dicen fuera de los Iron Man? Pues es curioso porque en distintos sitios, o sea, todo el mundo se relaciona con ellos. O sea, provocan la curiosidad del espectador y el deseo de interacción. Mucha gente los toca, se acerca, se fotografía a su lado, porque supongo que es una imagen reconocible, porque la escala invita a aproximarse a ellos, ¿no? No son amenazadores, son más bien serenos y tranquilos. Yo lo único que me gustaría es, bueno, como además el espacio invita a ello, es que la gente disfrutara, paseara y se entretuviera viendo las piezas en el entorno, que es maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!